Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José Miguel, Melvin? ¿Cómo le va? Es un poco engripado, pero aquí estamos. Gracias a Dios, con calor, pero ahí vamos. Sí, este calor no nos deja, ¿verdad? Esto está mero. Ya casi nos estamos ahí dorando. Bueno, algunos que ya estamos quemados, ¿verdad? Pero con esto más todavía. Ya casi estamos en el Hades. Ya estamos en el paraíso de la odisea. Sí, usted, esto está, pero horrible cómo está el calor. Pero bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Veamos quiénes están por acá. María Dolores, Janet, ya va ingresando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Janet? ¿Cómo está? Aquí derritiéndonos sobre el calor. Uy, esto está horrible. Horrible. Y en teoría este año vamos a tener el niño, ¿verdad? No es la niña, así que va a haber menos lluvia. Supuestamente. A ver cómo nos va. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Ya entramos a la última, o a la sesión diez, mejor dicho. Ya estamos a la mitad, a la mitad de este curso. Hoy el tema que vamos a ver es bastante tranquilo. No hay mayor inconveniencia. Creo que es, de hecho, son de uno de los temas de las funciones básicas que se ven. Así que solo como para un poco recordar también cómo se aplica. Este, creo que tienen ustedes ahí a la mano, ¿verdad? El archivo que, con el que les pedí ayer que lo, que lo descargaran. Vamos a ver si lo comparto por acá. Vamos a ver qué se me hizo. Ok. Ahí está, ahí está el archivo, que es el que, este es el que les subí ahí, que les pedía que lo tuvieran, ¿verdad? Que ya no alcanzamos a verlo. Que vamos a trabajarlo este día. Lo comparto en SAP Teacher, porfa. ¿Te manda el enlace? No, el archivo o el enlace. No, el enlace lo tengo. ¿Cómo se llama el enlace? Ah, ok, ok. Se llama consulta de datos. Consulta de datos. Ok, gracias. Y de una sola vez, miren, si van a encontrar ahí otro archivo que se llama contar.si 01. Así que para que de una sola vez también lo descarguen. El anterior, creo que sí, ayer lo descargaron, porque ayer les pedí que lo descargaran. Ya no alcanzamos a verlos. Y ahora descarguen también el contar.si. O sea, serían dos que vamos a poder trabajar este día. Consulta de datos, que es el que les estoy compartiendo ahorita. Y el otro es el de, como les dije, contar.si 01. Ese es el otro que está ahí compartido en el drive. Vean, ahí se lo tienen, porfa. De hecho, para este día, vamos a ver ese tema. Se lo voy a presentar acá, solo para tenerlo ahí como referencia. Estamos ya, como les decía, a la mitad del curso. Este es contar repeticiones dentro de una lista. Ese es el tema para este día. El objetivo, conocer procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista. O rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Eso es lo que pretendemos o vamos a pretender que este día podamos tomarlo y verlo. Gracias, Miguel. Gracias. Ahí siempre nos comparte el archivo. Ahí lo tienen en el chat, para los que no lo tenían. Contar.si 01. Ok. Vamos a ver. Comencemos. Pues, este... Mientras se van agregando los demás, que yo creo que ya poco a poco se van a ir integrando. Quiero ver cuántos tengo acá. Bayron, Carlos, José Miguel, Juan Francisco. Hey, Juan Francisco. No estuvo ayer, ¿verdad? María Dolores, Melvin, Milton... No, no tenía internet. Ah, ok, ok. Bueno. Miren, yo no sé... Me confirman ustedes. No sé si están viendo, logrando visualizar los videos y los han ido subiendo a la plataforma. Si no, voy a ver si les paso el enlace. No, yo creo que no. No. Vaya, voy a ver si les hago otra vez la actualización de todas las... ¿Cómo se llaman los enlaces? Y ahí se los voy a mandar al chat para que los tengan. Porque sí creo que hoy lo voy a entrar y vi que en algunos no estaban algunos. No, no vi en realidad cuántos son los que faltan. Pero... Solo los anuncios en inglés han dejado. Ah, de verdad. Vaya. Entonces, déjenme el chat. Se los voy a volver a ordenar. Les voy a tener... Serían hasta... Quiero ver. Se los voy a enviar mañana. Así para que puedan tener el de este día también. O sea, ya estaríamos con los diez videos para que ustedes los tengan ahí. Se los voy a mandar al chat de WhatsApp. Ok, vamos a ver. Comencemos por esto. Perdón. Voy acá a... Vamos a ver. Voy a hacer una hoja nueva. Solo me dicen si tienen ya este archivo que fue el que les pedí ayer, que dice consulta de datos. Perdón. Este es el que vamos a trabajar. Y voy a tomar... Bueno, vean ustedes que tienen... Son tres hojas las que tienen producto uno, producto dos, producto tres. Son las tres hojas que están ahí. Y acá van a ver... Donde dice una columna que es fecha, aparece un dato ahí en cada uno de ellos. ¿Ve? Así como están acá. Y vamos aquí a aplicar lo que ya eso lo conocemos también nosotros. Lo que es la concatenación. Lo vamos a tratar de hacer de las dos maneras. Tanto utilizando función y sin utilizar función. Pero para ello, necesito explicarles algo antes, que les consultaba ayer también, por los que no conocen esta función. Ok, vamos a ver... Por el momento vamos a ver dos funciones. Yo espero, vamos a ver, espero, como les digo, todavía nos quedan diez días. Nos quedan la mitad del curso para ver si podemos ir metiendo algunas otras cosas que podamos ir complementando con lo que ya vamos conociendo. Por el tiempo también que se tiene, hay muchas cosas que la vamos viendo como un poco así a la ligera, pero vamos a ver de qué manera podemos ir metiendo algunas otras cosas que me interesaría que ustedes conocieran, que aunque no está en el pensum, pero podamos ahí conocerlas. Bueno, la primera es, vamos aquí a poner esta función izquierda. Y la otra es derecha. Esas dos funciones son las que quiero que conozcamos un poquito ahorita para los que no lo conocían, que ya ayer me lo dijeron algunos. Ok, ¿qué hace la función izquierda? Veamos, igual izquierda me dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Ese es el de izquierda. Y el de derecha me dice, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Ok, esto es parte o nos puede servir también para cuando estamos trabajando con datos o campos alfanuméricos, sobre todo alfanuméricos. No quiere decir que no se pueda hacer con los numéricos, pero más que todo con los alfanuméricos. Y esto junto a otras funciones podemos armarla de tal manera que podamos obtener algún dato como nosotros lo queremos. Y eso es hablando nuevamente de lo que en un momento tocamos, la famosa importación de datos. Ahí es donde más se puede utilizar. Sabemos de que en algunas ocasiones en la importación de datos que se da, sobre todo cuando es un formato de texto plano, un TXT, tenemos que hacer algunos arreglos. No nos queda como nosotros quisiéramos, entonces tenemos que ir haciendo eso. Entonces vamos a ver, voy a tomar, no lo voy a hacer acá. Voy a poner unos meses acá, voy a poner enero, vamos a crear una serie de relleno ahí para hasta diciembre. Ok. Entonces, esto solo por ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Esto sabemos que se puede hacer fácil. Pero voy a tomar esto aquí ahorita. Y digamos entonces que queremos nosotros aplicar una nada más de ese texto, de esa cadena de caracteres que tenemos ahí. Queremos solo tener parte de ella. Entonces voy a poner acá el utilizar el izquierda. Lo voy a poner y este el utilizar la función derecha. Ok. Vamos a ver qué es lo que hace la función. Es esto. Simple. Solo le ponemos, por ejemplo, acá igual izquierda. Y tenemos dos argumentos. Uno que es el texto, que es a donde tenemos que hacer la referencia de cuál es la celda que contiene el texto que queremos trabajar. Y el otro que es el número de caracteres con el que vamos a encontrar. Y ahorita veamos cómo es esto. Yo hago referencia aquí en este caso a la celda que tiene el nombre de enero. Ok. Ahí estoy haciendo la referencia porque es la celda que quiero trabajar. Coma. Y le digo número de caracteres. ¿Cuál va a ser el número de caracteres? Ok. ¿Cuántos son los que yo quiero que me devuelvan? Entonces, por ejemplo, le puedo poner dos acá. Le digo que son dos los que quiero. Cierro la función y ahí me da en. Eso es lo que me hace la función izquierda. Vamos con el de la función derecha. Le pongo igual derecha. Vienen que los argumentos son iguales. Me pide un texto. Hago referencia al texto. Le digo cuál es el número de caracteres. Le voy a decir que quiero dos también. Ok. Cierro la función. Y ahí me devuelve los dos últimos caracteres del texto que yo le estoy haciendo referencia. Entonces, acá, sin ningún problema, nosotros solo bajamos esto. Y ahí tenemos justo, nos devuelve lo que nosotros queremos. En el caso de la función de izquierda, nosotros le dijimos que queríamos que evaluara esta celda con esta información y que me devolviera dos caracteres. Lo mismo fue el de la derecha, pero el de la derecha es lo que hace que empieza desde acá, justo derecha, uno, dos, que son los que aplicamos. Y ahí están esos dos. Luego la otra, F, E, M, A, A, B y así para todos los dos más. Y en el caso de la derecha, son las dos últimas letras. Si esto le cambiamos, por ejemplo, y le pasamos aquí a tres para que sea un formato corto del mes, entonces ahí tenemos esto. Lo mismo podemos cambiarle acá. Le podemos decir que solo queremos o que queremos tres acá. Tres caracteres. Estos, hay algunas otras funciones con las que se puede trabajar y ahí son bastante útiles estas funciones de izquierda y derecha. Por ejemplo, usted puede combinarla o puede anidarlas con la función de encontrar, de función hallar, la función espacio, la función largo. Todas esas las puede anidar y puede formar algo que le pueda a usted ayudar a la hora de construir, por ejemplo, algo que usted quiere. Entonces, como les digo, esto no hay mayor complicación para esto. Solamente es esto. Nosotros lo vemos aquí en este sentido bien práctico, que no tenemos mayor cosa que hacer. Solo son dos argumentos. Texto al que se le hace referencia y el número de caracteres que queremos. Ok. Entonces, hoy vamos a la demás, a la otra hoja. Vamos a ver acá. Solo me confirman si estamos bien ahí o si hay alguna consulta. Estamos bien. Bueno, pasémonos entonces a esta hoja. La primera que ustedes es la que tienen, ¿verdad? No sé si abrieron la otra hoja, que es Producto 1. Aquí tenemos este cuadro donde tenemos años, mes, empresa 1, empresa 2, empresa 3 y empresa 4. Y vamos a ver. Aquí vamos a aplicar el de, podemos aplicar una de esas dos funciones, una de esas dos funciones que acabamos de estar viendo. Pero a la vez vamos a tener que anidarla con la función de concatenar o concat. La que usted esté utilizando o se acostumbra a utilizar. Aquí tenemos esta muestra que nos pide que aquí, así de esta manera, es como queremos obtenerlo. Queremos que aparezca esto, el rótulo o el enunciado. Aquí queremos N20. Lo vamos a sacar de acá. Entonces, empecemos a ver qué tendríamos que hacer. Primero, si le ponemos igual izquierda, ¿ok? Lo primero que tendríamos que hacer es hacerle referencia a esta celda, ¿verdad? Que es donde se tiene el texto. Y después le damos coma y decimos que ahora que queremos aquí los caracteres que nosotros necesitamos acá son tres. Porque son tres ahí lo que tienen. Entonces le ponemos tres. Si nosotros lo dejamos hasta ahí, nos va a dar esto. Ya tenemos una parte. Pero ahora queremos que nos aparezca el año. Solamente que en este caso queremos que sea nada más como que fueran un formato de dos dígitos. ¿Ok? Entonces, para eso tendríamos entonces que utilizar una de las funciones. Podríamos utilizar una función. Vamos a empezar con la función de concat. Vamos a ver. Si le ponemos aquí concat, vemos que en el caso del texto 1 quedaría todo esto, ¿verdad? Quedaría todo lo que es la parte esta de la función de izquierda, donde le estamos diciendo que queremos tres caracteres ahí. Pero como lo estamos anidando dentro de la función concat, entonces venimos nosotros y le ponemos acá. Cerramos el primer argumento de texto 1 y seguiría el otro, el texto 2. ¿Cuál sería en este caso? Ok. Veamos. ¿Qué pasa si hacemos esto? Si yo le hago la referencia a esto, cierro ahí la función principal y nos va a quedar eso. Lo tenemos ya casi, ya casi elaborado. Solo que hay dos cosas que nos faltan. Una, el guión bajo. Y la otra, que serían los caracteres, que solo en este caso serían los dos últimos dígitos del año. Ok. Entonces venimos y decimos, bueno, como en este, yo no le puedo hacer referencia así de una vez, solamente así como está, porque me va a dar justo toda la información que yo tengo acá. El valor que yo tengo en esta celda. Entonces aquí vamos a utilizar la función derecha. Y le decimos que en este caso va a ser esta, la celda que se va a hacer referencia. Y luego le decimos coma. El número de caracteres solo son dos los que quiero. Como hemos anidado esta otra función, entonces veamos ahí que el paréntesis me queda todavía de un color, ¿verdad? Que es el color rojo. Quiere decir que todavía no he terminado la función principal. No he cerrado la función principal. Entonces venimos, cerramos la función y hoy tenemos ya eso. Ya casi vamos encontrando la manera en cómo se hace. Pero todavía nos falta ahí el guión bajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, subamos acá y vamos a editarlo. ¿Qué nos falta acá? Dentro de la concatenación le vamos a decir que nuestro texto 2, o sea nuestro segundo argumento, no va a ser el de derecha, sino que va a ser acá uno que nosotros vamos a ingresar, que va a ser el del guión bajo. Bueno, cerramos ahí el segundo argumento para que ahora el argumento de derecha en la función de derecha ya se vuelva nuestro tercer argumento. Y hoy sí ya tenemos eso ahí. Ya con esto colocado, entonces ya venimos sin ningún problema y logramos hacer esto y ya nos queda de esa manera. ¿Ve? Ahí parecido a lo que teníamos al principio. Podemos cambiar acá solo para probar que nos queda igual. Ahí está. Vean, es igualita. El mismo formato que tiene. El mes en un formato corto, solamente tres dígitos y los dos últimos que son para el año. Si les funcionó. Vean que aquí estamos utilizando las dos funciones. En la anidación estamos utilizando tanto el, ¿cómo se llama? El de izquierda y el de derecha. Esas dos. Ahora veamos. En esta aplicamos la función, ¿verdad? Esta es la de concat o concatenar, cualquiera de las dos. Hoy necesito que ustedes apliquen en esta otra columna, que sería la columna I, que me apliquen una fórmula similar, pero sin función. O sea, aquí no vamos a utilizar función, sino que quiero que lo hagan con el carácter especial, que ya conocemos también. Tarten de hacerlo a ustedes y me avisan cuando vayan terminando. De hecho, me pueden enviar de una sola vez ahí la fórmula para ver cómo les quedó. Si hay alguna duda de cómo salió todo esto, me avisan, por favor. A mí no me sale, me queda como el numeral entre nombre. Vaya. Pregunta. ¿Puede compartir para verlo? Sí. Vaya, me quito de acá. Solo permítame. Quiero ver si está activo. Creería que sí. Sí, sí está activo. Vaya, veamos. Ahorita está cargando todo y está queriendo cargar. Ahí está ya. Ok, veamos. Entre, por favor, a la edición de la fórmula. Ok, ahí está, izquierda. Texto. Tres. Ese. Usted lo tiene. Sí, verdad. Texto, ahí estamos bien. Izquierda. Punticoma. Punticoma. Punticoma, sí, ahí está. Tres punticoma. Quítemele, por favor, solo para probar. Quítemele el, el, donde están los dobles comillas y el guión medio, y el guión bajo, por favor. Quiero ver algo. Ok, ahí haga la separación. Dele ahí. Déjelo sin nada. O sea, solo la separación. veamos solo sí, el punto y coma sí, para la separación pero, 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 ahí hay algo ahí hay algo no me está dando, ahorita no estoy viendo ninguna sintaxis váyase donde dice izquierda, la palabra izquierda posiciónese sobre la palabra izquierda por favor ahí estamos, ok, ahí estamos bien ahí sí se ve, me está dando entre ahorita entonces a la a la función de izquierda en B3, posiciónese sobre B3 ok, ahí estamos bien, base hacia el 3 ahí está, ok, estamos bien con ese argumento ahora sí, salga de eso y váyase después del, ajá ahí no me está apareciendo a vea, quiero ver quiero ver la la función la función de concat váyase a la función de concat sobre, sobre la función sobre, ¿dónde está? ahí está no existe no existe esa función ahí ah, son a mí entonces póngale elimine concat y digite con nuevamente concat y vamos a ver cuál es la que le aparece concat ahí está concatenar no tiene concat usted ¿qué versión tiene? 2016 entonces no aparece la concat solo estaba la concatenar vaya, hoy sí hoy sí ya aparece la sintaxis hoy sí ya aparece hoy sí ya le puedo poner lo demás póngale el guión bajo ahí punto y coma ahí debería de o si el espacio igual no va a déme ahí ahí está corla la fórmula y debería de funcionar sin ningún problema entonces la la 2016 no tiene el concat solo el concatenar de la 2019 para acá es que ya ya tiene el concat ahí vamos a ver tendría que aparecerle todas las solo los tres primeros dígitos de cada uno exacto ahí estamos bien perfecto vaya ahora aprovechemos aprovechemos y veamos si me puede usted hacer la fórmula ahí a la par en la columna en la otra columna en la i y vea que me haga lo mismo pero no me no me utilice la función sino que el carácter especial ¿cuál es el carácter comercial? el ampersand o la i comercial veamos ya empecé bien si el principio lo tiene bien hasta el igual va bien quiero ver entonces el indirecto no 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 aquí no necesitamos el indirecto porque solo es una concatenación la que vamos a hacer ¿cuál es la primera? la primera función que debería utilizar concatenar entonces no 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 porque ahí está utilizando la la función y es sin función ¿quién me ayuda acá? mire todos se pelean por ayudarle ya veo que lo dan copia mire ¿cuál fue la primera función que usted utilizó? esta es la que no me acuerdo no pero la que acaba de hacer la izquierda izquierda ah ok va entonces sería bueno ok entonces sería ajá esta ok entonces sería esta no ahí no porque está está dentro de la función izquierda y ahí sí vamos a seguir los argumentos que se tienen ajá va entonces sigo lo mismo entonces sería tres exacto cierre la función acá sí acá sí tiene que concatenar ajá exacto aquí seguir no le falta algo antes esto ajá ajá ese sería ok veamos ahí está cópialo y le tiene que quedar idéntico que todos que los demás que lo que tiene allá ahí está exacto muy bien excelente ahí estamos bien perfecto ahí solo tiene que pero la pasé está bien prueba superada estamos bien solo acuérdese gracias gracias solo acuérdese de que este cuando vamos a utilizar la el carácter especial que es el de la i comercial o el ampersand la pura fórmula entonces ajá lo que hace es que el ampersand elimina la coma porque como no estamos utilizando una función en la función sí porque la función es nuestro separador de argumentos son la coma o el punto y coma cuando se utiliza el ampersand ahí no lo necesitamos es lo único que debe tomar en cuenta ok vamos a ver el el como se llama solo me me confirman los demás si les les funcionó si les salió o tuvieron algún algún problema sí me salió sí vaya excelente sí también perfecto ok vamos al siguiente vean ahora como aparece esto me aparece el ejemplo que tenemos 15 de N de 2020 ok vaya traten de hacérmelo ustedes ahí aplíquenme la fórmula para ver cómo quedaría pueden utilizar la función o el carácter especial como ustedes se sientan más cómodos para hacerlo me dicen cuando lo termine ah Melvin mandó aquí una imagen que se sientan más cómodos que se sientan más cómodos ya no ya funcionó alguien si terminaron la primera traten de hacerla traten de hacerla con la otra o sea por ejemplo si la hicieron con la función háganla igual con la otra con el carácter especial o viceversa si primero lo hicieron con la función especial háganla después con la función vamos a ver para este caso vean que hay caracteres que no están dentro del cuadro ¿verdad? entonces ahí tienen ustedes que agregar con la función que no están no o pot o o o o o o yo la hice así ya funcionó vamos a ver cómo le quedó ok, con la función con el carácter especial la hizo, ¿verdad? sí, y si me dejara la la información según el excelente vamos a ver entonces, lo vamos a poner acá igual, ¿cuál sería aquí el primero que vamos a hacer la la referencia sería este, ¿verdad? este, luego le vamos a poner la de concatenar y después sería le comía vamos a dejar, vamos a aprovechar aquí porque hay que ver ahí que no podemos dejarlo unido, ¿verdad? entonces aprovechamos de un solo poner el espacio otra vez el espacio acá después vamos con el ampersand sería entonces vamos a poner acá izquierda vamos a hacer la referencia a esto y le decimos que solo son los tres caracteres que queremos después de esto nuevamente el ampersand ahí tendríamos el ¿cómo se llama? el mes y después vamos nuevamente como lo hicimos en el principio de espacio aprovechamos de un solo a poner de una sola vez a poner eso y por último vamos a poner en este caso ay, perdón aquí me equivoqué este no es este es el 10 aquí, ¿verdad? y aquí vamos a ponerle ¿qué pasa si le ponemos solamente esto acá? porque solo aparece 19 nos va a quedar eso ahí, ¿verdad? entonces ¿qué fue lo que le hizo ahí Melvin? ¿qué le agregamos aquí Melvin? aquí le agregamos el como todos son el mismo año, ¿verdad? de derecha derecha pero no podemos aquí utilizar derecha porque lo que sucede es que si ustedes ven ahí tenemos nada más dos dígitos ajá ah, entonces vamos a tener que ponerlo como siempre va a quedar igual para todo le ponemos esto y ahí sí ah, ok perdón, perdón la ampersand acá de la ampersand y ahí tenemos ¿ve? hoy sí ahí ahí está veamos en la primera vamos a cambiarlo acá también vamos a poner que sea el mismo para para ver que nos dé igual 24 en este caso sería la número es el primero sí 15 este sería ¿cómo se llama? 15 ahí ha cambiado este este sería 15 también 15 de enero de n de 2020 ahí está ve el mismo formato que tenemos acá se está presentando en este otro ahí no tenemos ningún problema ¿ok? solo que acá no estoy utilizando la función ¿verdad? ninguna es la función ni concat ni concatenar sino que aquí es puro ampersand que me estoy yendo y he tenido que agregarle acá este el del 20 para que sea porque son cuatro dígitos los que vemos que aparecen acá que son 20-20 entonces por eso lo hacemos de esa manera estamos ¿cómo vamos? ¿cómo van los demás? ¿sí lo lograron hacer? sí va excelente vamos con el último aquí aquí vean que aquí hay algo más aquí me aparece que hay que aplicar un código pero lo queremos hacer de una sola vez así código más la fecha entonces igual podemos utilizar el carácter especial o lo hacemos con la función de concat o concatenar ¿qué es lo que tenemos? tenemos acá esta palabra que es el CODE que es el de CODE ahí hay que agregarle el guión bajo después hay que hacerlo con el correlativo que lleva después el mes y después el año podemos cambiar esto dejémoslo así cambiémoslo para que solo nos aparezca de esta y así aprovechamos de una sola vez a utilizar la otra función entonces empecemos como les digo ahí ustedes van a ver con cuáles se sienten más cómodos trabajarse con la función o con el ampersand lo primero que tendríamos que hacer acá es hacer la referencia al código ¿verdad? a esto que está acá CODE luego le ponemos el ampersand aquí tendríamos que abrir doble comilla guión bajo doble comilla después que seguiría como todo va unido entonces aquí no dejamos espacio ampersand por relativo después ampersand aquí sí vamos a tener que dejar espacio entonces le aplicamos doble comilla espacio doble comilla ampersand acá van los tres dígitos del ¿cómo se llaman? los tres caracteres del mes entonces aquí sí aplicamos el izquierda izquierda para esta celda y le decimos que solamente queremos tres caracteres cerramos esto y después que sigue hay un espacio entonces vamos a tener que nuevamente acá el ampersand doble comilla espacio doble comilla ampersand y luego aplicamos el derecha derecha hacemos referencia a esto y le decimos que solo queremos dos dígitos cerramos la función esa y ahí tendríamos ¿no? vamos a copiarla y nos va a servir para todos y de esta manera ya podemos aplicar nosotros en una sola celda ya tendríamos acá como se nos está mostrando el código el correlativo el mes en formato corto y el año con dos dígitos nada más aquí tomamos como ejemplo esto ¿verdad? sabemos de que con un formato podemos también aplicar nada más el formato corto para los meses y ahí tenemos ok ¿estamos bien hasta ahí? me avisan ustedes si se me quedan si se me han quedado me paso a la siguiente a la siguiente archivo pero ustedes me dicen me dicen si quieren que me o se quedó alguien me avisa por favor y con gusto le auxilio tal vez le haces zoom para verle la fórmula ¿cuál de la anterior? ahorita 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 no de este de este que tenemos ahorita en pantalla ¿del otro archivo? ahorita no le he cambiado todavía sí perdón no es que no le he cambiado todavía pensé que lo había cambiado ahorita esperen aquí lo voy a poner ahí está perdón si no se los copio también ahí para que les quede en el chat se los voy a copiar ahorita en el chat ahí está ahí solo recuerden que mi mi separador de argumentos es la coma ¿verdad? ustedes lo cambian si es punto y coma y acá solo estoy utilizando o solo tienen que aplicarlo en dos en en dos funciones las dos únicas funciones que están el de izquierda y el de derecha porque lo demás como todo va con el ampersand ahí no necesitamos separador de argumentos podría ser una confusión sí ok hagámoslo con función vamos a ver cómo quedaría voy a hacer más para acá con cual bueno igual con cualquiera de los dos con concan o concatenar vamos a ponerlo aquí veamos cómo quedaría con la función esto sería igual concan la primera que sería es este ¿verdad? el código vamos a ver dónde está este código luego vendría ya tendríamos que poner acá que seguiría el guión bajo entonces le vamos a poner doble comilla espacio doble comilla vamos con la coma después seguiría que vamos a ver ah no aquí es el guión bajo ¿verdad? aquí va con guión bajo guión bajo doble comilla ahí estamos y luego vamos con el siguiente que sería el correlativo este sería el correlativo después seguiríamos con cual con el del mes entonces vamos acá a izquierda le decimos que el de este texto solo queremos nada más tres caracteres cerramos ahí la función de izquierda cerramos ahí el argumento de cómo se llama de texto cuatro para pasarnos al texto cinco vamos a tener que aquí dejarle un espacio entonces abrimos doble comilla espacio doble comilla coma y por último vamos a usar el de derecha derecha porque solo necesitamos dos caracteres de este texto y aquí le ponemos dos y aquí cerramos cerramos la otra función y ahí tenemos a ver lo voy a pasar esto por acá y aquí voy a poner el otro vaya ahí están el primero que va con la hola ahí le faltó un espacio me faltó un espacio ah es cierto verdad gracias después del dos después del dos exacto muy bien aquí estamos después del código verdad donde está este código 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 izquierda donde está el guión bajo donde está el guión bajo antes del mes del de izquierda entonces acá le vamos a agregar doble comilla espacio doble comilla coma vamos a ver si hoy sí sí verdad ahí estamos bien code guión bajo dos may veinte ahí estamos gracias 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 ahí se me había quedado un espacio que faltaba aquí están los dos están las dos fórmulas con y sin la función esto va a ser igual para los que no tienen el concat pero tienen el concatenar lo mismo va a ser ahí no cambia eso tiene los mismos argumentos las mismas referencias las que tiene que hacer hoy sí sí gracias señor ok vámonos entonces al otro pasémonos al de contar punto sí también esta función yo creo que ya es es conocida muy conocida por varios de ustedes así que solamente un repaso chiquito y de una sola vez vamos a aplicar acá lo que es el tema justo de este día veamos aquí tenemos la primera hoja en la hoja uno tenemos todo todo este cuadro en donde aparecen apellidos y nombre qué pasa cuando nosotros tenemos algo como esto digamos nosotros queremos hacer una validación de datos así como hemos estado trabajando una validación de datos pero no podemos decirle ok yo voy a poner acá que el nombre del alumno o el apellido por decirle algo apellido si fuera este yo quiero aquí seleccionar el apellido no puedo venir y decirle ok voy a hacer la validación de datos con la lista y en el origen voy a poner todo esto lo que está acá ¿por qué? porque ¿qué va a suceder? aquí me va a poner todos estos nombres que son los que encuentra los apellidos perdón pero son son parecidos son los mismos están repetidos entonces para evitar eso no tener ningún problema de eso porque igual va a suceder con el nombre entonces le ponemos acá o hacemos una 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 aplicamos una función especial para evitar eso de hecho sólo probemos ahorita cuántos están con el mismo apellido vamos a ver busquemos un apellido pongámosle López López veamos aplicamos la función la de contar.si ¿qué es lo que hace la función contar.si? de hecho esta es una de las funciones lógicas de que lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen o que cumplen un criterio que yo defino entonces si nosotros le ponemos igual contar.si me va a pedir primero rango ¿cuál va a ser el rango? este va debemos primero saber el criterio ¿qué criterio se va a aplicar? y en base a eso ya decimos ok ¿dónde va a estar mi rango? en este caso el criterio es el apellido que va a ser este ok ¿dónde lo va a encontrar? aquí entonces venimos marcamos todo eso y ahora vamos con el criterio ¿el criterio cuál es? dos formas una que nosotros lo pongamos directamente dentro de la función o la otra que le hagamos referencia a la celda en este caso le hacemos referencia a esta celda claro hay que tener en cuenta que debe de estar idéntico a como aparece allá porque tal y como lo busque ahí es como lo va a ir a buscar al rango que se va a definir entonces aquí aparece que aparece dos veces López vamos a ver colato vamos a ver si aparecen uy ahí no me aparece nada porque no me faltó la O me aparece dos veces Amerino me aparece dos veces también ok o sea que esto está repetido hay dos nombres que están repetidos todo eso entonces lo que queremos evitar es eso si sabemos que son los mismos entonces aquí es donde aplicamos por lo mismo que les decía que queremos hacer una validación de datos con lista entonces no queremos que eso suceda ¿qué hacemos? bueno vamos a irnos acá siempre en la pestaña de datos y hay un grupo que se llama herramienta de datos que es donde tenemos la validación y nos vamos a esta opción que dice quitar duplicados vean que fíjense bien que cuando nosotros nos posicionamos en el cuadro de donde tenemos todos los datos yo no necesito hacer esto yo no necesito seleccionar si para hacer esto debe tener usted el cuidado de ver que está justamente tomando los datos y que estén todos los datos inmersos cuando vaya a aplicar esto me posiciona en cualquier celda me voy acá y de una sola vez me lo marca y vean que esto es como cuando usted va a aplicar un filtro o un ordenamiento de datos me dice acá mis datos tienen encabezados si tienen por eso es que ven ustedes que acá no me lo está tomando la primer fila porque ya viene acá marcado que dice que los datos tienen encabezados ok que voy a seleccionar si lo voy a seleccionar todo o voy a anular la selección o solo quiero parte de eso bueno le puedo poner acá por ejemplo anular selección y decirle yo solo quiero apellido por ejemplo pero como yo sé que aquí están apellidos sin nombre voy a marcar los dos le doy a aceptar y ahí me dice 14 se encontraron y quitaron valores duplicados 24 quedan valores únicos tenga en cuenta que los recuentos pueden incluirse en la vacía de espacio etcétera aquí me está diciendo lo que nosotros ya antes hemos hablado y que debemos de tener siempre en cuenta eso un espacio me puede hacer la diferencia entonces si hay un espacio en uno de esos puede ser que no me lo tome o no me lo considere como dato duplicado entonces veamos ahorita aquí ya tengo merino solo me aparece uno hoy sí podríamos venir a aplicar la validación de datos con esa certeza de que ninguno de estos va a estar duplicado ahí tenemos vamos a ver ve todos estos miren me va apareciendo uno 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 ok ahí están todos con eso estamos nosotros quedando ahí que ya estamos seguros de que va a ser nada más un registro único que no van a estar repetidos y como le aplicamos y le dijimos que fuera tanto nombre como apellido entonces eso lo toma porque podría ser que en un caso sea de que usted tenga dos López pero que uno se llame en este caso que se llama Cristina y otro que se llame Juan entonces ahí tiene usted que ver eso de tomar en cuenta si los dos campos son los que tiene que usted ir a verificar o que quieren que se verifiquen para que quite esos duplicados si usted le dice no solo quiero el campo por ejemplo donde está apellido entonces va a eliminar todos los López así sea que el nombre sea diferente eso son de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hace eso ok estamos bien con esto si se entiende esta parte de quitar duplicados lo mismo podría ser con colores pongamos colores pongamos por ejemplo azul blanco rojo naranja verde y aquí vamos a hacer esto vamos a hacer que estén duplicados o sea que va a haber más todavía vamos hasta desordenarlo para que para ver esto que no quede igual vamos a ver vamos a poner esto acá este es otro otro de las de las como se llama de las funciones que que se utilizan para para poder hacer esto vamos a poner acá ok le vamos a decir que nos ordene ve y esto lo va haciendo acá de acuerdo a lo que tiene en este caso lo está ordenando todo por los valores que se tienen vamos a poner acá aleatorio entre mejor aleatorio punto entre vamos a poner 10 50 en este este lado vaya ahí está ok ahí están ya están todos desordenados aquí voy a eliminar esto y tenemos algo como eso no sabemos nosotros ahí están solo esos solo estos ítems verdad puede ser muchísimos más entonces decimos nosotros y tenemos un registro 2000 registros y queremos saber cuántos están los duplicados porque queremos hacer una lista por ejemplo nuevamente el mismo ejemplo de una validación de lista no queremos todas entonces venimos y solo le decimos acá ok quíteme los duplicados en este caso vean que solo me posicioné acá en cualquiera de estas le doy la opción de acá de quitar duplicados y automáticamente me selecciona todo y vean que me pone también aquí no me pone mis datos tienen encabezados porque no los tengo verdad si yo tuviera algo encabezado por ejemplo que dijera color entonces sí lo pongo pero no lo tiene me dice que la columna acá y le digo aceptar y entonces ahí me hace esto y volvemos a los valores que teníamos originalmente donde no están repetidos ok ya tenemos eso ahí avísenme si se me queda mande no 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 ok vamos entonces ahora con la de la la función vamos a ver aquí nos piden vamos a poner aquí un aleatorio porque este no está puesto vamos a poner otro aleatorio acá para las notas pongamos entre 1 y 10 ok vamos a poner esto y lo vamos a copiar vamos a ponerlo para todo esto y de aquí para abajo para llenar ahí están ahí están las notas que se tienen en el campo veamos que nos piden acá vamos a utilizar la función contar sí para qué primero queremos saber cuántos son los aprobados entonces vamos a ver pongamos aquí otro otro otra celda acá donde va a ser aprobado entonces aquí le vamos a decir como ahí nos está pidiendo que los aprobados van a ser los que tengan mayor que 7 en la nota entonces ese va a ser nuestro criterio ahí lo ponemos igual promedio vamos a poner esto de acá y ahí tenemos le vamos a bajar nada más a un decimal nada más ahí tenemos ok veamos cuántos son los aprobados entonces venimos acá y le utilizamos la función igual contar punto sí me dice rango como ya sé el criterio cuál es el criterio es que sea mayor que 7 ¿verdad? seleccionamos todo esto acá coma y le pongo vean mayor que 7 cierro y me va a dar este error y lo mismo tendría que hacerle a ustedes si lo están haciendo así de esta manera ¿por qué me genera ese error? creo que en algún momento se los expliqué a ustedes y no los vuelvo a explicar cuando nosotros aplicamos o hacemos una una validación o utilizamos los comparadores relacionales cuando decimos igual 10 mayor que 5 y ahí me va a dar un valor verdadero o un valor falso es un valor lógico que me da pero acá yo le estoy diciendo qué valor estoy comparando con qué valor eso es un comparador relacional porque le estoy diciendo los dos los dos puntos este y este pero en el caso de acá cuando yo no utilizo eso y que le digo igual contar punto sí y le digo mire en este rango búsqueme qué mi criterio cuál es el criterio que sea mayor que 7 pero en este caso no puedo dejarlo así porque él me ve que es una comparación estoy aplicando un comparador relacional pero no estoy teniendo no le estoy diciendo qué valor es el que va a comparar con qué con el 7 que tengo acá entonces por eso esto lo tengo que encerrar entre doble comilla tengo que encerrar entre doble comilla para dejar ese criterio así entonces hoy sí cierro la función y ahí me da un valor de 3 quiere decir que de todo esto que está acá solamente son 3 los aprobados esa si utilizamos la lógica como estamos poniendo acá que sea mayor que 7 significa que los que tengan 7 no son aprobados no van a estar aprobados ahora quiero que esto sí incluyendo los 7 que saquen 7 estén aprobados entonces tengo puedo ponerle acá mayor o igual que 7 y entonces aquí sí me cambia porque me está tomando en cuenta el 7 de 7 para allá vamos por lo contrario vamos con los reprobados esto sería igual contar puntos uy igual contar punto sí hacemos siempre la referencia de cuál va a ser mi rango de búsqueda y le puedo decir mi criterio otra vez doble comilla y le digo ok como van a ser mayor o igual que 7 entonces puedo decirle acá que sea menor que 7 porque el 7 no lo va a tomar en cuenta porque es tiene que ser menor que 7 cierro doble comilla cierro la función y ahí tenemos que están 8 los aprobados 16 los reprobados queremos ver cuánto es el total de alumnos de aquí me parece dos veces el total de alumnos aquí lo que podemos hacer es lo siguiente miren podríamos nosotros tomar en cuenta ya sea los apellidos o los nombres o podría ser que si tuviera un código aplicar el código para eso utilizamos la función de vamos a ver si me puede ayudar alguien qué función podríamos aplicar acá para saber cuántos alumnos hay contar contar ok que me hace sí podría ser podría ser que sea la función contar solamente que si yo utilizo la función contar lo que hace la función contar es que me devuelve la cantidad o las celdas que contienen datos numéricos por consiguiente yo tendría que por fuerza poner el contar en el rango que voy a utilizar sería donde está aprobado porque si se queda afuera uno de ellos entonces no me va a dar lo que quiera entonces si yo pongo contar y le digo ok como este tiene varios criterios verdad pero aquí solo vamos a utilizar un argumento perdón varios argumentos solo vamos a utilizar un argumento y es el de tener acá esto entonces cerramos acá la función y esto me va a dar 24 que es justo lo que tengo pero eso significa que si en algún momento uno de estos no tiene nota me va a dar 23 y no es esa la cantidad de alumnos ahí es de jugar de jugar con eso y ver a donde se le va a aplicar si dejamos la función contar ya ven que se puede hacer solo que recuerden que la función contar lo que me devuelve es la cantidad de celdas que contienen datos numéricos pero usted dice yo lo que quiero es tomar como referencia los nombres ahí todas las celdas donde estén aplicados los nombres o los apellidos si una de esas falta entonces yo sé que no está completo o que falta entonces para eso utilizamos la función contara aquí ve contara que hace la función contara la función contara es lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas no vacías eso hace eso que significa que ya sea que tenga datos numéricos o alfanuméricos me lo va a contar siempre cualquiera a diferencia de la función contar que solo me devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos la función contara es con datos alfanuméricos no importa que es lo que tenga entonces venimos seleccionamos todo esto en este caso estoy con los apellidos cierro y ahí me da 24 los dos están utilizando o me están devolviendo perdón la cantidad que tengo acá este es de contar con la función contar y este es con la función contara cualquiera de las dos ¿cómo podrían hacer ustedes por ejemplo en el caso que digan bueno puede ser de que se les haya olvidado poner el nombre pero si tiene una nota o tiene el nombre pero no tiene la nota entonces ustedes quieren evaluar esas dos cosas entonces ahí podrían utilizar digamos que o bien hacen una anidación con la función sí o una simple con la función y también cualquiera de las dos si ustedes evalúan los dos casos tiene apellido tiene este también una nota si eso sucede entonces cuente si no es porque hay algo que está mal o que no que hace falta entonces eso es parte de cómo funciona esta estas dos funcionan en este caso contar y contar y para el caso de la función contar.si que es una función lógica va a devolverme un valor de acuerdo al criterio que yo establezca si yo no le pongo aquí el criterio entonces no va a tener que buscar ¿se entiende eso? si se entiende estamos bien aquí ok ahí están las dos fórmulas para eso vamos a ver apliquémoslo ahora en este ya nos queda poco tiempo me dice acá ¿cuántas veces vendió Juan Sánchez en el área de sistemas y cuántas ventas tiene Juan Sánchez en el área de sistemas y que superaron los 400 en el primero no tenemos ningún problema vamos a ver si hacemos aunque sea esta ¿cuántas veces vendió Juan Sánchez en el área de sistemas? ¿cómo tendríamos que hacer acá? ¿cuál sería la opción que vamos a utilizar? podría ser no podría ser contar.si porque en este caso necesitamos tener dos criterios aplicar dos criterios y aquí es donde viene la función contar.si punto conjunto aquí tendríamos que aplicar la función contar.si punto conjunto veamos así rapidito ¿cómo quedaría? igual contar.si punto conjunto y que me dice acá primero me dice rango del criterio 1 ¿cuál va a ser el primer criterio? vamos a buscar el vendedor ok va a ser Juan ¿verdad? ¿dónde va a encontrarlo? aquí aquí tiene que buscarlo ok criterio ponga aquí el criterio ¿cuál es? que tiene que ser Juan Juan Sánchez ese es mi criterio coma y hoy se abre mi rango para el segundo criterio ¿cuál es el otro criterio? que sea del área de sistemas ¿dónde lo va a buscar eso? aquí aquí lo va a buscar ok entonces después ¿qué sería? mi criterio 2 ¿cuál va a ser el criterio 2? que sea de sistemas porque lo que me está dando ahí cierro doble comilla cierro acá y ahí me tengo me dice que es cero ¿por qué es cero? ¿cuál creen ustedes que está el problema aquí? ¿por qué me da cero? si yo tengo a varios ahí Juan Sánchez ¿qué son de sistemas? por la tilde y ¿a dónde está ¿dónde está el problema de la tilde? acá entonces vamos a ver lo vamos a dejar ahorita sin tilde acá va a salir más fácil y ahí tenemos 5 ahora este valor que tengo aquí me está diciendo de las veces que vendió que tuvo venta Juan en realidad me está devolviendo ese valor esto que tenemos acá me está devolviendo y me están diciendo en realidad cuántas veces vendió Juan no verdad no lo está haciendo no lo está haciendo porque ahí lo único que me está diciendo es que se cumplen dos criterios ¿cuáles? una de buscar dónde está Juan y otro que sea del área de sistemas eso es todo lo que me está devolviendo acá ahí no me está diciendo de que ha tenido ventas de hecho si ustedes ven en el primero si tiene venta vendió cuadernos en el siguiente mochilas no vendió porque ahí me aparece cero y si vamos más abajo vean cuadernos acá en otro tampoco vendió acá entonces ahí sí me está poniendo un valor que no es el que yo busco y ahí es donde tendríamos que arreglarlo para decir ok necesito saber si cuáles son las ventas vale pero eso lo vamos a ver mañana mañana terminamos con este si lo logran si lo pueden hacer ustedes lo hacen y mañana lo vemos y si tienen también ahí alguna consulta me dicen por favor anótenla para que lo resolvamos mañana voy a a pasar aquí la la asistencia veamos está Juan Francisco él sí también ya me puso acá José Moisés ok ahí vamos pues no sé si soy yo pero estoy viendo que están bajando han seguido la vacación todavía bueno jóvenes entonces quedamos alguna duda que tengan anótenla por ahí y mañana la resolvemos que tengan feliz noche que descansen nos veremos mañana primero Dios cuídense gracias buenas noches pues Gracias.